En cambio yo les digo, bueno, si vamos por el cambio, vamos a tener mucho. La carretera Cuatro Carriles, sea usted tan amable de firmarla como un compromiso por este municipio y la ciudadanía de Tequisquia. De liderazgo de Pancho Domínguez, tendremos una victoria encascada, contundente, en donde la ciudadanía ve una oportunidad de cambio, de un cambio verdadero. Vamos a fortalecer un nuevo modelo económico para que suba el ingreso de mujeres y hombres y transitar de una economía de crecimiento, un modelo de desarrollo integral, capaz de intentar un dinamismo y lograr una igualdad, una igualdad social. Porque no nos puede ir bien a unos sí y a otros no, sin enderezar el rumbo de la seguridad, de la igualdad, del empleo, de la educación, de la salud, de la competitividad, del turismo. Ayúdenme por favor a construir un Querétaro de verdad. Muchas gracias y buenas tardes.